No me gusta la política, pero yo le gusto a ella compañero A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella compañero A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella compañero Cuando hice el piquete de porno para Ricardo Siempre me dije que no ser contestatario con el tema del sexo es bastante No hace falta ser un militante Pero a los putos policías Te picaba el fundillo por ponerte Oh, trape y droga Me dijeron, eres un farsante Ya lo tuyo, eres bastante Me agarraron con dos patillas Bastan pa' ser un traficante A mí no me gusta la política, pero Yo le gusto a ella, compañero A mí no me gusta la política, pero Yo le gusto a ella, compañero A mí no me gusta la política, pero Yo le gusto a ella, compañero A mí no me gusta la política, pero Yo le gusto a ella, compañero Que me dicen cuando hay elecciones Que se meten en tu casa por el príncipe Y a decirte que eres temprano Porque si no, no eres buen cubano Hasta donde llega su cinismo De esta mierda del comunismo Por eso yo me abstengo y me abstengo De seguirle su pueblo De mentira y de miedo Y siempre no Yo, yo, yo Por encima de todo A mí no me gusta la política, pero Yo le gusto a ella, compañero A mí no me gusta la política, pero Yo le gusto a ella, compañero Y ahora viene la niña Ahora viene la niña Ahora viene el ritmo, que va a rapido Ahora viene la cámara A mí no me gusta la china, compañero A mí no me gusta la china, compañero A mí no me gusta la china, compañero No sé Estas son las partes que yo quiero que el grupo tenga A mí no me gusta la nic Я asi A mí no me gusta la dishwasher Si no me gusta la homepage